Cierra el año y una de las infracciones más registradas en la calle fue el uso de teléfonos celulares durante la conducción. Así lo informó Federico Montero. Cuando me tocó asumir allí por septiembre, se venía de una media de 200 rodados, tanto autos como motos demoradas por distintos operativos. Nosotros en el mes de octubre pasamos de 200 a 600, que se incrementó y en mucho el número, y se fue manteniendo con el correo de estos tres meses que me tocó asumir el direccionamiento de lo que es la Guardia Urbana. Entiendo que se ha progresado en eso y la idea de todo esto es que la gente tome conciencia que hay una normativa en vigencia y que la Guardia Urbana es la encargada de controlar que esto sea así y que se está haciendo, se está llevando a la práctica y entendemos que eficazmente. ¿Cuáles han sido una de las principales infracciones que se han identificado en lo que es el manejo de vehículos? Nosotros vimos mucho, estadísticamente siempre nos pasa, el circular haciendo uso de telefonía celular. En algún mes puntualmente pudimos bajar ese número y la infracción que más se cometía era la falta de documentación del rodado. ¿Eso por qué lo decimos? Porque al interactuar y parar los vehículos se puede constatar que la gente carece de cierta documentación. Pero por lo general la infracción que más se comete es la de circular haciendo uso de telefonía celular. Bien, en cuanto a lo que es la toma de conciencia, ¿también se ha avanzado en eso? Sí, nosotros vimos un pequeño cambio de paradigma y que la gente se está acostumbrando a que estos controles se realicen y se cuida más. Saben que la Guardia Urbana está presente en los tres turnos realizando operativos que entiendo se ven porque los estamos realizando y los números hablan por nosotros. Bien, bueno, ¿cómo serán los operativos para este fin de año? Los operativos van a ser como lo planificamos para Navidad. Hicimos un operativo bastante grande que tocaba lo que era la problemática de la alcoholemia. Vamos a hacer control preventivo de alcoholemia como lo hicimos en Navidad. Y a la vez vamos a estar en las tres fiestas privadas que el municipio habilitó para que funcionen, que son las deportivas, la de la FISA y la de la DIANA, en las cuales tenemos que afincar en el lugar personal para que haga el ingreso y el egreso de los vehículos porque va a haber una concurrencia masiva de personas que se movilizan en vehículos.